10 de los 12 senadores que integran la multibancada en el Senado decidieron apoyar mañana la decisión de los 15 colorados disidentes de elegir al Ineo Infram para ser propuesto al presidente Horacio Cartes para ministro de la Corte Suprema de Justicia Los integrantes de la multibancada esperan negociar a cambio otros acuerdos con los colorados No hemos podido alcanzar el consenso pleno pero si hay una decisión mayoritaria dentro de la multibancada que es la de acompañar la propuesta ayer consolidada en el grupo de G15 de la bancada mayoritaria del partido colorado y bueno y a partir de ahora vamos a conversar con ese grupo de manera formal para tratar de arribar a una serie de otros acuerdos vinculados con esta decisión No negaron el interés de pedir a cambio la presidencia de la Cámara en el próximo periodo Obviamente hay que decirlo con mucha franqueza algunos tienen interés de discutir esa materia y bueno de hecho vamos a llevar esas expectativas en el plano de la conversación con la bancada del G15 y vamos a ver qué sucede por el camino El tiempo digamos no coincide tan favorablemente como para arribar a un entendimiento más amplio como es el deseo de todos con el sector del G15 y bueno y como la decisión lo tenemos que tomar mañana pues teníamos que tomar un camino al respecto También esperan que los colorados disidentes a cartes acompañen el voto de censura al ministro de la SICOM Nos interesaría muchísimo que ellos en un gesto cuanto menos de reciprocidad acompañen una posición como la que vamos a plantear en esa materia que es la de dar el voto de censura al funcionario Caligaris Con esto Infran saca amplia ventaja para imponerse en la terna para candidato a ministro de la corte sumando 25 votos Según datos extraoficiales los senadores de la multibancada en disidencia son Miguel Ángel López Perito y Eduardo Peta pero se espera que al menos 6 liberales más acompañen la postulación de Infran Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color